CONCIRTOS GRATUITOS. ESTE SÁBADO LA CIUDAD DE MÉXICO SE LLENÓ DE LUZ CON DOS CONCIERTOS GRATUITOS QUE OFRECIÓN GRANDES PERSONALIDADES COMO LO SON CRISTIAN CASTRO Y MARCO ANTONIO SOLÍZ PARA FESTEJAR A LAS MAMIS DE TODO MÉXICO Y CLARO TAMBIÉN LOS 40 AÑOS DE TRAYECTORIA DE NUESTRO QUERIDO BUKI, POR SUPUESTO QUE LAS CÁMARAS DE SAL Y PIMIENTAS SE HICIERON PRESENTES, BASTANTE CONTENTO SALÓ EL GALLITO FELIZ A CANTARLE A LAS MAMITAS DE LA DELEGACIÓN VENUXINO CARRANZA Y COMO UN GUAPÍSIMO CATRÍN LES CANTÓ LOS TEMAS DEL PRÍNCIPE DE LA CANCIÓN JOSÉ JOSÉ, NO LE BASTA CON SU GRAN ÉXITO EN LOS ESCENARIOS Y ES QUE AHORA QUIERE ENTRAR A LA POLÍTICA Y NOS CONTÓ DE LOS PLANES QUE TIENE PARA UNOS CUANTOS. LE SUBIRÍA GRUESO EL SUELDO A LOS MAESTROS Y GRUESO EL SUELDO A LOS MILITARES, ARREGLAR LAS CALLES, ARREGLAR LAS CALLES A LAS MAMITAS DE LAS MAMITAS DE MÉXICO FUE MARCO ANTONIO ZULÍS QUIEN EN MEDIO DE APLAUSOS Y GRITOS A GRADECIÓ LA PRESENCIA DE LOS ASISTENTES EN LA PLANCHA DEL ZÓCALO CAPITALINO. LA PRESENCIA TIENE UN VALOR MÁS GRANDE EN NUESTROS DÍAS, POR ESO AGRADECO SU PRESENCIA DE TODOS Y CADA UNA DE USTEDES EN ESTA NOCHE, GRACIAS. GRACIAS. PÁSENLA BIEN. GRACIAS. GRACIAS. ¡Gracias!